El trauma era bastante común en aquellos días. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de las películas de los 80 que arruinaron infancias. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, daremos un vistazo a las películas que tal vez hicieron que los niños de los 80 se cubrieran del susto. 10. Stand By Me. En los 80 había muchas películas sobre crecer y Stand By Me se lleva la corona por ser la más engañosamente aterradora. La trama se centra en Gordy Lachance y un grupo de sus amigos que se aventuran a un bosque para ver un cuerpo sin vida. En el camino los persigue un perro supuestamente entrenado para morder donde duele. Casi los atropella un tren y el abusivo del pueblo los amenaza con su cuchillo. Es interpretado por un joven Kiefer Sutherland nada menos. Pero tal vez la escena más aterradora de Stand By Me es el triste epílogo de Gordy, porque nada es más aterrador que crecer. 9. Return To Us. Dudamos que muchas personas esperaban con ansias una secuela de The Wizard of Oz. La primera película hizo un gran trabajo en concluir la historia. Sin embargo, lo primero que descubrimos en Return To Us es que Dorothy no vivió feliz por siempre. Cuando regresó a Kansas, Dorothy terminó en un hospital psiquiátrico donde recibió una terapia con electroshocks. Afortunadamente escapa y regresa a Oz. Pero esta vez, al igual que en Kansas, las cosas son más oscuras. Los temibles rodadores con patines en lugar de pies la persiguen bajo las órdenes de la princesa Mumby, una bruja que colecciona cabezas de la misma manera que algunas personas coleccionan zapatos. 8. Gremlins. En papel, Gremlins parecía como otra película infantil divertida, con sus marionetas tiernas y su ambiente navideño. Sin embargo, Gremlins fue más oscura de lo que esperábamos. Primero, si no habías quedado lo suficientemente asqueado por las maneras sangrientas ingeniosas en que despachaban a los Gremlins, estaba el hecho de que los pequeños monstruos lanzan a una anciana por la ventana de un segundo piso, entre muchas otras escenas violentas. No hay duda de que Gremlins no es la película navideña promedio, algo que queda claro con la historia de Kate sobre su padre que murió en la chimenea vestido de santa. ¡Feliz Navidad! 7. The Dark Crystal. Cuando ves una película con marionetas hecha por el mismísimo Jim the Muppets, Henson, obviamente crea ciertas expectativas. Expectativas que The Dark Crystal rompió en mil pedazos. En lugar de los animales antropomórficos de colores brillantes que cantaban y bromeaban cada que podían, The Dark Crystal incluye monstruos como Skeksis, un tono misterioso y aterrador y un trasfondo muy denso. E incluso Fizz Geek, la mascota tierna de Jenny Kira, tiene una tendencia a gritar como una bestia infernal. El mundo de The Dark Crystal es una tierra fantástica que la mayoría de niños prefieren no visitar. 6. Labyrinth. Cualquiera que haya crecido con hermanos sabe lo común que es desear que se lo lleven unos duendes en algunas ocasiones. Pero cuando Sarah, interpretada por Jennifer Connelly, invoca al rey de los duendes para que secuestre a su hermano bebé, él en verdad aparece. ¿Ah? ¿Y es David Bowie? Eso fue genial. El rey de David Bowie le dice a Sarah que debe atravesar un laberinto gigante en 13 horas o su hermano se convertirá en un duende. También está el hecho de que la compañía de Sarah es una criatura llamada Huggle que se divierte molestando hadas. Las imágenes aterradoras y algunas veces escalofriantemente sexuales del labyrinth permanecerán contigo por años. Y cuando ves el bulto en el pantalón de David Bowie, es imposible ya no verlo. 5. Peewee's Big Adventure. En los 80 el alter ego cómico de Paul Rubin, llamado Peewee Herman, era visto como alguien bastante cuerdo. Así que fue una sorpresa que la primera película de Peewee fuera bastante aterradora. Fuera de su ambiente caricaturesco, Peewee Herman se embarca en un viaje surreal que encajaría con algo hecho por David Lynch. Cuando le roban su bicicleta, Peewee se adentra a una aventura que incluye pandilleros, convictos, sueños aterradores sobre payasos cirujanos y, por supuesto, Large March. 4. Ghostbusters. Aunque Ghostbusters 2 también merece una mención, específicamente por la escena donde Jan Norris intenta robar al bebé de Dana mientras está disfrazado de una endemoniada Mary Poppins, la primera película siempre es la mejor. Con su tema pegajoso de Ray Parker Jr., los disfraces divertidos y las frases icónicas, es fácil olvidar muchos de los momentos más oscuros de Ghostbusters. Por ejemplo, el fantasma en la biblioteca con la terrorífica escena de sobresalto y la escena donde Dan Aykroyd aparentemente es acosado sexualmente por una pervertida invisible. Sin embargo, la escena que más destruye infancias es el final en el que los cazafantasmas tienen que elegir su propia perdición. Le tendrás miedo a Seul y a los malvaviscos por siempre. 3. Child's Play. Aunque Child's Play no es específicamente para niños, su tema principal de un niño obligado a batallar con su juguete mágico obviamente está comercializado para los niños. Debido a esto, muchos niños ochenteros quedaron expuestos a Chucky desde temprana edad. Y si eras como nosotros cuando éramos más jóvenes, esta película definitivamente te dio pesadillas sobre el alma de un asesino serial fallecido que estaba escondido entre tus juguetes, esperando su momento para inculparte de los asesinatos y robar tu cuerpo. Y seguramente ver a Chucky rastizado vivo también dejó algunas cicatrices mentales. 2. All Dogs Go to Heaven. All Dogs Go to Heaven es la historia de un perro llamado Charlie B. Barkin que regresa del cielo con un reloj mágico que puede rebobinar el tiempo. Hasta el momento suena como Disney, pero All Dogs Go to Heaven se gana un lugar en la lista con sus temas adultos como beber, fumar, apostar y matar. Para distanciarse del tono familiar de otras películas animadas, All Dogs Go to Heaven comienza cuando el personaje principal escapa de la perrera, se emborracha y es asesinado. Y si pensabas que ese era el último de los momentos inquietantes, no hay que olvidar la secuencia donde Charlie literalmente se va al infierno. 1. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones sonoríficas. 1. Remember me, Eddie? Oh, there'll be a hot time in the old town tonight. 1. The Never Ending Story. Aunque la historia sin fin parece como cualquier otra aventura fantástica para niños, es importante recordar que, aparte de Gumork, que da un poco de miedo, realmente no hay un villano en la película. En cambio, Atreyu aborda los conceptos abstractos de la entropía, la depresión y el nilismo, representado por una fuerza oscura conocida como la nada. Si esto suena un poco pesado para los niños, es porque lo es. Y al día de hoy, los niños de los 80 todavía escuchan los gritos de Atreyu, mientras ve que su caballo se hunde en el pantano de la tristeza. 2. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y suscríbete para más contenido todos los días. 2. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos dos. 2. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos dos. 3. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos dos. 4. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos dos.